¡Bienvenidos al Podcast del Freeway Show! Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. ¡Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show! Si piensas que la risa es el mejor remedio para todo, entonces prepárate para una sobredosis de curación en el Freeway Show. Eso sí fue intenso. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, están pidiendo que invadan a México. ¿Te acuerdas de Tucker Carlson, un presentador de noticias aquí en Estados Unidos? Que no voy a decir ni el nombre de la compañía porque no trabaja ahí ese señor. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas, Morris? No, claro que sí. No, hombre, yo iba con él en la universidad. Ibas con él en la universidad, tío. ¡Claro! ¡Ay, tío! Pero era con unas ideas muy raras, muy... ¿sabe cómo? Bueno, pues está pidiendo este señor de que... Bueno, está sugiriendo de que México representa una mayor amenaza que incluso Rusia aquí en los Estados Unidos. Y dice, ¿por qué no invaden a México? ¡Bombardear a México! ¡Anda! ¡De una vez! ¡Se puso bélico! Por esto del narcotráfico y del fentanilo que está matando o que está cobrando la vida de mucha gente, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Recordemos que también esto es un problema de México. Pero, o sea, ya así tanto como para bombardear México, o sea, ¿a quién se le ocurre decir esto? Ahora, sí de que tenemos un problema, o que hay un problema de narcotráfico, sí lo hay. Pero también recordemos lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo, Morris. También aquí, ¿qué onda? ¡Claro! Es un problema de los dos países. Y los de aquí, ¿qué rollo? Aquí también, ok, sí lo pasan, pero... Y aquí se distribuye. ¿Quién lo distribuye? ¿Quién la mueve de un lado para el otro? ¿Quién recibe el dinero? La otra vez que estábamos platicando, que fue la semana pasada que encontraron este polvito mágico allá en la ala de la Casa Blanca. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo que no saben? Pues ya sabes, hay ahí un dealer secreto. Y lo que veo, este señor con ganas de aparecer en redes sociales y convertirse en una persona en tendencia mundial, dijo, pues voy a decir un montón de barbaridades. Pero ¿sabes qué? Se puede meter en problemas, porque ya sugerir que bombardeen un país, o sea, el gobierno puede pedir su cabeza. Ya ves lo que pasó también a las personas que estuvieran hablando mal de Michelle Obama. Imagínate, eso lo dice una persona que fue a la universidad, se convierte en periodista, que tiene la responsabilidad de un micrófono para decir una cosa, una barbaridad como esta. ¿Cómo que haz de cuenta que me enchilaron? ¿Cómo dicen? Enchilame otra. No es enchilame otra de llegar y bombardear y matar gente. Mira, en México las únicas bombas que aceptamos son las yucatecas. Ah, bueno, eso es cierto. Tienes razón. Échenle unas bombas, pero yucatecas. Esas son buenas. Me hiciste reír, Morris. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Cuéntanos en el Freeway Show. Algo que... Por bruto me pasó. La regué en mi primer día de trabajo y terminaron corriéndome. O tal vez, o tal vez no te corrieron, tal vez tienen una gran lección. Es el caso de un señor, un empleado de limpieza. Ajá. Yo trabajé de limpieza. Sí, yo también. Me tocó lavar baños y de todo. ¿De qué trabajaste tú? De limpieza, 13 baños. Lavaba todos los días. Ah, gerente de baños también. Gerente de baños. Ahí limpiaba 13 baños todos los días, todos los de 13 baños. Aparte, tenía que limpiar un machine shop donde hacían, construían partes. Y es un trabajo bien duro y bien difícil, amigos. Oye, ¿y qué la regó entonces este vato? Porque, oye, pobrecillo. Pues, señores, era su primer día de trabajo. Uno anda mal en tu primer... Se está tratando de ubicarte de alguna manera. Pues, este señor andaba limpiando ahí. Entró en un cuartito de una universidad donde hacían investigaciones. Y estaba un pitidito de un refrigerador que ya lo tenía harto. Estaba suena y suena el pitidito. Imagínense, una alarma. Y el señor dijo, pues, ¿cómo apago esto? ¿Cómo apago esto? Pues, empezó a navegar ahí porque andaba haciendo la limpieza ahí, ¿no? Pero le molestaba el ruido ese del refrigerador. Entonces, el señor, pues, desenchufa el refrigerador. ¡No! Y echó a perder 20 años de investigación de una universidad sin querer queriendo, es que sin querer queriendo morir. O sea, desconectó y echó a perder, como 20 años de investigación echó a perder. 20 años de investigación, estaban en ese refrigerador, al apagarlos echó todo a perder, pues entonces el señor no sabía. Había un cartel ahí sobre cómo apagar la alarma en caso de que se iniciara la alarma, pero uno no sabe. No se fijó el paisano. No, no se fijó, lo primero que quiso hacer, sin querer queriendo, pues es desenchufar. ¿Qué dijo? Estaba sonando esta cosa, si está mal. Desconectó el refrigerador para que se apague el pitidito. Pero 20 años echó a perder. Amigos, ¿en algún momento echaste a perder o la regaste en tu trabajo? ¿La regaste en tu trabajo? ¿Qué hiciste? No, hombre, fíjate, yo la peor cosa que he hecho una vez, llegué, cuando no sabía esto de la radio, y me corrieron en la primera radio. La dejé apagada porque no llegó el siguiente compañero. Y nada más la apagué y dije, ya me voy, no llegó. Un compa, en ese mismo lugar donde trabajé, el mantenimiento, en su primer día de trabajo, un muchacho de Honduras que llegó a trabajar con nosotros, el primer día que salió a hacer un delivery, Chocolaven. ¿Chocolaven? Chocolaven. ¡Ay, qué gacho! El primer día. Y peor, o sea, no era empleado de la compañía, era empleado de una agencia. O sea, peor, ya no regresó el muchacho. La regaste en tu primer día de trabajo. ¿Qué hiciste? 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. No, va a haber muchos que sí la regaron, vas a ver. Ponle play. Cuéntanos en el Freeway Show, algo que... Por bruto me pasó. La regaste en tu primer día de trabajo. Te corrieron, o si no te corrieron, te dieron una regañada, pero de aquellas. 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. Te estamos platicando del caso de un señor que trabajaba en limpieza en una universidad donde hacen investigaciones. Pues el señor estaba trabajando en un cuarto cuando empieza a sonar la alarma de un refrigerador. No encontró cómo apagarla y lo que hizo fue desenchufar el refrigerador y echó a perder 20 años de trabajo de investigación. ¡Tómala! 20 años. Este caso incluso le dieron cargos federales al señor. Sí, hombre. Federales. Se metió problemas hasta con la justicia. Mira, tenemos a Ernesto con nosotros. Ernesto, tú la regaste en tu primer día de trabajo. ¿Qué pasó? ¡Ay, Neto! A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Mira, es que, pues uno recién llegado. Yo tenía por allá en el 82, llegué aquí a Chicago y... Y pues llega uno sin saber nada, la mera verdad, ¿no? Y entonces, por ahí otro, un camarada del TR que ya tenía tiempo acá, que según él ya hablaba inglés, ¿no? Y todo. Me llevó a trabajar en la pintura. Yo la pintábamos para la UPS, los rieles de adentro. Sí. Y me dijo, mira, me dijo, mira, mira, aquí no puedes ni una gotita de pintura en el piso. No, pues yo con mucho cuidado. Sí. Pues nos metíamos por abajo y dejé la cosa esa por donde agarrábamos la pintura. Y con el pie yo no supe cómo la tiré, el reguero y en mi zapato. Así que cuando me paré... Ahí estaba la huella digital de Ernesto por todas partes. Me dio una regañada y me dijo que mejor nunca me hubiera venido de mi pueblo y ¿sabe qué? Me dijo, mañana ya no vienes a trabajar. Y le dije, no, está bien. Yo me agüité y le dije, bueno, me quité el zapato y todo. Me acuerdo que me lo puse en una bolsa, el pie así, en una bolsa de plástico para ya no ensuciar. Y entonces, pues me hice el despistado y según yo me fui al baño, no sé por dónde me salí. Yo tenía como tres días que había llegado acá a Chicago. ¿Qué pasó? Y traía apuntado en un papelito la dirección de donde según yo vivía y el número de teléfono, pues antes no había celular ni nada. ¿Y qué pasó? Y mi hermano me había dado dinero por si tenía hambre, pues que comiera mi segundo día de que estaba acá. Que agarre un sitio y que me voy, no me le volvía a parecer. No, pero es que lo hacen sin querer queriendo. Se ve a la fuga. O sea, son accidentes. O sea, ¿cómo vas a castigar un accidente? Pero es que te da tanta pena, por ejemplo, el día que yo quebré como tres brocas en la construcción que me corrieron, me dijeron, no, mejor ponte a cargar tablas. Pues te da un chorro de pena, güey. No, pues es que con eso lo moten, mi querido amor. Por eso te quisieron ver eso. Mira, tenemos aquí con nosotros a Carlos. Carlos, ¿a ti por qué te corrieron en tu primer día de trabajo o la regaza en tu primer día de trabajo? Buenas tardes, chavos. Buenas tardes. Pues aquí estábamos, o sea, estábamos trabajando. Sí. Y pues no me llevo yo muy bien con una muchacha, con mi amiga y todo. Y un día que estoy rando, pues bajaron más cosas, se fueron calentando las cosas. ¡Oh, en el trabajo! Y de repente, pum, nos dijimos, pues, ya sabes, y nos echamos el delicioso ahí. Y era tanto, yo creo, la emoción que no nos dimos cuenta cuando entraron y, ¡oh, perdón! Y pues, pues imagínate, ¿no? Estábamos ahí en Cuernavaca, pues no. Oye, pero te agarraron arriba, o sea, arriba de un escritorio, ¿o cómo? Sí, arriba de un bote. ¿Qué dijeron Carlos? ¡Qué romántico, Dios! O le dijeron, ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ay, Carlos! Y al siguiente día, los dos vengan para la oficina, ya no se presentan a trabajar. Le dijeron, de seguro, de seguro vienen autobús. ¿Por qué en autobús? Porque vive lejos de yo. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio? Bueno. Te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes. Con Katia Mercader, en el Freeway Show. Amigos, tenemos con nosotros la única mujer que no vende humo en los deportes. Ella es Katia Mercader. Bellísima. Mi querida Katia, bueno, pues ayer ganó la carrera el Lamborghini. Se corona campeón México en la Copa Oro. Chicos, muy buena tarde y con el gusto de saludarlos. Claro que sí. Oigan, pues miren, la verdad es que sí. Fue un buen partido. Ya lo platicábamos. México gana uno por cero. Santi Jiménez que se pone la camiseta de Ebre para darle su único tanto a México. Y pues ahí está, ¿no? La Copa Oro como lo prometió. Bueno, no lo prometió, pero bueno, como se expectaba, mejor dicho, con Jimmy Lozano. Y la verdad es que es un buen título para México. Se puede anticipar muchas cosas, ¿eh? Yo creo que, pues por lo pronto, yo creo que asegurarla con Jimmy Lozano, pero ya como técnico titular, que eso se tiene que decidir muy pronto, ¿eh? Y les pregunto a ustedes si les gustó o no les gustó el desempeño de la selección mexicana ayer. Pues mira, tú no creías. Tú no creías, Katia. La verdad, mira, Panchote, tú no me dejarás mentir. No creía. Ahí están los resultados. Katia, creo que resucitó un muerto Jimmy Lozano. Miren, sí, a ver, a mí sí me gustó en general el partido, tanto para México como para Panamá, ¿eh? Que tuvo muy buenos momentos. Sí. Hubo jugadores que obviamente no me acabaron de convencer. Jorge Sánchez tuvo muchos, pues por ahí, errorcitos. El caso de Uriel Antuna también con altibajos. Pero a mí en general me gustó el funcionamiento de México. Me gustó el partido que dio Henry Martín. Y en general, sí, yo creo que el Jimmy Lozano le cambió la cara a México. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sigue. A mí, en concreto, sí, sí me gustó. Oye, pero entonces ya no tiene contrato el Jimmy. Se acabó. No. Se acabó. Y mira, tenemos reacciones de parte de Jimmy Lozano. Aquí está. Esto fue lo que dijo ayer. En donde Infantino te dice, cuando te traigan la medalla, este es tu mundial, el mundial del 2026. ¿Así lo ves? ¿Así lo quieres? ¿Y así lo quedarán tus jefes? Creo que Infantino no sabía que aquí acababa mi contrato. Pero yo creo que él pensó que ya yo estaba para lo que resta del proceso. Con estos resultados te abres oportunidades. Entonces, ojalá, digo, no me corresponde a mí. Claro que me gustaría estar aquí. Claro que es un sueño estar y dirigir a mi selección en un mundial. Y más en el mundial. Vamos a ser locales, que va a ser nuestro. Y si soy yo, lo agradeceré mucho y trabajaré muy fuerte con todo mi cuerpo técnico. Y si no soy, apoyaré. Y donde me toque estar, lo que más quiero es que el fútbol mexicano crezca. Oye, Katia, Morris, ¿será que Infantino sabe información que no sabe Jimmy Lozano? Pues muy seguramente, ¿eh? Porque ustedes vieron cuando hubo el momento de la premiación que pasa el Jimmy. Y por ahí intercambio unas palabras con él, ¿eh? Por ahí dicen que lo está esperando para el mundial de 2026. Entonces, imagínense con la bendición de tan poderoso personaje. Oigan, pues algo tiene que pasar en la Federación Mexicana para darle la continuidad a Jimmy Lozano, ¿no? Sí, claro. Mira, si se queda el Jimmy, campeones del mundo, seguro. ¡Ah, amor, por favor! ¡Claro! ¡No vendas humo, por favor, amor! ¡Claro, hay que confiar con el Jimmy Lozano! ¡No, no, no! Yo digo que es un buen inicio. Creo que es un buen inicio. Igual puede ser... Sí, de acuerdo. Claro. Igual puede ser que el día de mañana... ¿Qué tal? Y no da el ancho en los próximos partidos de la Selección México que vienen en septiembre y en octubre. Bueno, hablando de otras... Vienen en septiembre. Hablando de otras cosas, también sucedió de que Messi ya lo presentaron acá en Estados Unidos con el Miami. Oigan, sí, ya fue la presentación, como habíamos dicho, se intentó aprovechar como ese medio tiempo del partido de México y como para hacer un poquito de juego, ¿no?, entre ambas transmisiones. Pero por ahí una tormenta en Miami, retrasó un poco la presentación y pues hubo ciertas situaciones. Pero la verdad es que, bueno, estuvo Messi, estuvo Busquets y pues en general muchos aficionados con mucha expectativa, ¿no?, por Lionel Messi y su llegada al Inter. Ojo que su debut oficial ya está confirmado y va a ser para el 21 de julio ante Cruz Azul en el partido de la League Stop, ¿eh? Eso ya es oficial. Ahora, les hago la pregunta a los dos. En la llegada de Messi a la MLS, ¿eleva el nivel en esta liga o no eleva el nivel? ¿Qué preguntas son esas, Panchote? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todos van a querer ganarle al Inter, precisamente porque está Messi ahí, creo. Sí, la competitividad sin duda se va a elevar. Todo el mundo va a querer ganarle a Lionel Messi y él tiene una gran responsabilidad en darle un título al Inter de Miami, ¿no? Y ponerlo pues como protagonista en ese escenario. Y ojo, porque también puede haber más futbolistas que ahorita ya están a lo mejor en Europa todavía en sus últimos, pues digamos, torneos que pueden llegar a la MLS. Entonces, gracias a esas llegadas, el nivel tiene que subir sí o sí, ¿eh? Ojo con eso. Es cierto. Eso, mira, para subir un nivel a MLS, si me ponen de portero a mí, se sube de nivel, ¿eh? Ah, 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 ah. Pero no me han querido contratar, yo nada más digo. Digo, qué, bueno, qué chiste de lunes, qué chiste. Mi querida Katia, a tus redes sociales, corazón. En Katia Mercadera y los espero en Instagram. Con mucho gusto, chicos. Oh, uno que tapa toda la portería, güey. Tan, tan. Claro. Amigos, el grupo firme está en problemas porque, bueno, pues este fin de semana se iban a presentar en El Salvador. En El Salvador, pero por cuestiones de tiempo y por, del tiempo, yo digo, estoy hablando del tiempo. La lluvia. La lluvia, exactamente. Un chaparrón. Un chaparrón, una tormenta hubo, entonces, pues no se pudo llevar a cabo el concierto porque la mayoría de las personas, pues iban a estar mojados, o sea, no era lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace Edwin Kass y el grupo firme? Pues pusieron el concierto para mañana martes. Al principio se manejó que era para hoy lunes, pero ya dijeron, no, no, hoy lunes, como que es mucha fregada, ¿no? Mejor la dejamos para el martes. Y bueno, aquí está, mira, Edwin Kass que lo está confirmando. Hubo muchas, muchas luces que se quemaron. La pantalla del fondo también se quemó, ya no sirve. Sí, fue, fue, fue una pérdida grande, pero, pero ya viene en camino más equipo desunido. Entonces, el show familia El Salvador, el show va a ser el día martes, martes 18, para toda la gente de El Salvador. Ahí está, mira, todo lo que pasó por la lluvia. Se le quemó equipo, hombre. El equipo, exacto. Y fíjate, pero la buena onda del grupo firme es que salieron y con los poquitos ahí que se estaban mojando, pues les cantaron ahí una rola a capela porque pues el equipo se les había quemado. Ahí, varia gente les dijo, pues te presto el foco de mi casa. Sí, vengas. Te presto las lámparas ahí, sí. El pato de la casa. Si el problema son las luces, aquí hay luces. Aquí tenemos varios reflectores que podemos poner ahí. Oye, y ya han tenido varios problemas los del grupo firme, incluso en Honduras, ¿no? También tuvieron un problema ahí que se canceló un concierto. Se van a presentar próximamente en Honduras también el grupo firme que está, está viajando mucho, está, está llegando mucho a la música mexicana a Centroamérica. Y de verdad que un aplauso, ¿no? Porque les guste nuestra música mexicana, de verdad, gracias. Les agradecemos mucho. Mira, sí van a presentar en San Pedro Sula el grupo firme. Resulta de que hubo algún tipo de inconvenientes. Iban a trasladar el concierto de San Pedro Sula a Tegucigalpan, en Honduras. Entonces, pues uno de los promotores de ahí del evento les dijo. O sea, como que las querían juntar, pues, los que vivían en San Pedro que se fueran a Tegucigalpan. Ándale. Tegucigalpan, Morris. ¿Por qué te ríes, Aida? ¿Por qué te ríes de Morris? No, nada. Se está riendo de ti, Morris. La risa es lo que te friega, ¿eh? La risa es lo que te friega. ¡Defiéndete! Es que yo no soy de Honduras. Entonces, se trasladó, se estaba trasladando el concierto de San Pedro Sula a Tegucigalpan. Pero el empresario les dijo, no, ni más. El 75% de los boletos ya se vendieron para la gente de San Pedro Sula. Si se van a Tegucigalpan, les vamos a confiscar toda la taquilla. ¡Uf! Toda la taquilla. ¡Uf! ¡Qué gacho! Pero bueno, Grupo Firme es como que tal un pelo al gato, ¿no? Un concierto en San Pedro y un concierto en Tegucigalpan. Y mira, si no les funciona el equipo, pues igual los invitamos ahí al patio de la casa, que se echen un palomazo, no sé, un cariocazo. Claro, si no vamos y cumplimos, le ponemos un sí del Grupo Firme. Sí, ya. Pues ya. Que hagan como que están cantando y ya, no hay problema. Mira, ahí está. De volada lo arreglamos todo acá. Así somos en el Freeway Show. Sí, unas dos bocinas ahí, no hay problema. De esas de Carioque. ¿Tienes focos en tu casa? Tengo focos. Llevamos los focos, Borrisito. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Amigos, lo que viene, lo que viene. Bueno, pues, según algunas publicaciones han dado a conocer de que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dice de que debido al cambio climático que están combatiendo en este momento, que ya sabemos que hay un problema del cambio climático, si no, nada más fíjate las temperaturas por las que estamos pasando todos los días. Récord históricas. Bueno, pues, de acuerdo con la vicepresidenta, están invirtiendo ahorita dinero en energía limpia, que está bien. Están invirtiendo en vehículos eléctricos, que también es un programa que ya vienen trabajando y que en el 2030, 2050, creo que ya no tiene que haber ningún vehículo que esté utilizando gasolina o diésel también. Bueno, lo que no se entiende aquí, igual tú que nos estás escuchando, por favor, si nos puedes ayudar a entenderlo, si tú tienes alguna teoría de conspiración sobre lo que quieren decir, pero dice que también quieren reducir la población. ¿Cómo? Anda, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, una varita mágica que van a decir, vamos a desaparecer, no sé, hay aquí en Estados Unidos como 300, 340 millones de personas, ¿cómo le van a hacer? Oye, pues el COVID. Ponle que van a rebajar, que digan, ok, ya somos demasiados, 40 millones. ¿Cómo? Pues mira. ¿Cómo lo van a reducir? El COVID se vio. Ve, ¿a dónde iba dirigido el COVID? A las personas que tenían problemas con su sistema inmunológico. A ver, permita, Zayda, fíjate cuánta gente murió de COVID aquí en los Estados Unidos. Si lo puede chequear, por favor. Pero esto es mundial, no nada más, o sea, dicen las malas lenguas y las teorías de conspiración dicen que esto es un orden mundial, que en todo el mundo se está tratando de reducir la población y, por ejemplo, esto también de no comer carne y todas esas cosas son parte de. Bueno, entendemos de que se está invirtiendo en energía limpia, muy bien. Vehículos eléctricos, ya los miramos ahí en las calles, lo que no entendemos es cómo van a reducir la población. Teléfono, por si tienes, no sé, algo de información. ¿Alguna teoría? Alguna teoría que nosotros no sabemos y que la quieras compartir, vaya. O sea, tenemos un público muy inteligente aquí en el Freeway Show. ¿Cómo van a reducir la población? Bueno, dicen que después del COVID está escuchando ahí unos expertos en teorías también de cómo reducir la población, que según eso va a haber ahora un hongo, un hongo que se va a repartir por todas partes y que se va a apoderar de los seres humanos como si fueran zombies, güey. Amigos sabios, te invito para que compartas con nosotros tu punto de vista. ¿Cómo van a reducir la población? Yo entendería cómo van a parar así como que, ¿sabes qué? Ya nadie puede tener hijos o algo así. Pero reducirla, ¿cómo? ¿Una morita mágica o cómo? ¿Cómo? No entiendo. Está de miedo. 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. Morris. ¿Yo sabes cómo empezaría? ¿Cómo empezaría? Por los más feos. Sí, por los más feos. Que los feos se mueran primero. Para que los guapos nos den chance, pues. O sea, así contaminamos menos el ambiente visual. En este momento sal de la cabina. Las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, amigos, acabas de sintonizar. Te estamos platicando lo que están publicando algunos medios que, de acuerdo con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dice que están invirtiendo ahorita dinero en energía limpia, en vehículos eléctricos y piensan reducir la población. O en reducir la población, la pregunta es, ¿cómo le van a hacer? Estamos preguntando acá con una varita mágica o cómo le van a hacer. Y dice también, así nuestros hijos tienen más agua limpia y oxígeno. Estamos preguntando, le hice la pregunta aquí a Zayda, ¿de cuántas personas murieron con esto del COVID? Si es que fue alguna manera de controlar. Fueron más o menos 1.127.000 personas solamente aquí en los Estados Unidos. 1.127.000 personas. Pero por el cambio climático, me imagino que las reducciones serían más fuertes, no solamente un millón. Mira, tenemos teorías. ¿Cuál es tu teoría? 1-844-370-4839. Tenemos a Carlos con nosotros. Carlos, te escuchamos. ¿Cuál es la teoría que manejas tú, Carlos? Sí, buenas tardes. Mire, Estados Unidos ya ha tenido una historia de introducir enfermedades a comunidades de bajos recursos o poblaciones que no tienen tanto dinero que digamos. Sí. No más para ver qué es lo que hacen sus enfermedades que ellos crean, para poder usar por si es guerras o lo que sea. También han tenido historia de hacer proyectos básicamente torturando a la gente para poder ver si pueden controlar la mente y esto y lo otro. Ok. Y todos esos proyectos luego siempre son tapados al consumo, al público. Secretos de Estado. Sí. Sí. Oye, Carlos, ¿y no has escuchado tú de esto que va a ser como lo que estaba diciendo que es como un hongo que va a crecer? Son alucinógenos, Morris. No, 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 que va a crecer adentro del cuerpo humano y que te va a poseer como un zombie. ¿Por qué consumes esto para venir al programa, Morris? No, no, es en serio, es en serio. Dicen que así van a controlar al ser humano. ¿Escuchaste algo sobre eso, Carlos? Sí, mire, es que esta teoría del hongo en verdad viene de un show de esencia ficción, pero sí podría ser una realidad en el futuro, ya que el hongo no puede vivir tanto en lugares tan calientes que digamos. Pero como va calentándose la tierra, el hongo viene evolucionando y también cambiando, adaptándose al calor y va a haber un tiempo que va a poder vivir en el cuerpo del ser humano. Por ejemplo, tú tienes cara de hongo, güey. Claro, ya, por favor. ¿Quién sabe si seas tú el arma letal que va a acabar con este planeta? Tenemos a Miguel con nosotros. Miguel, adelante, ¿cuál es su teoría? ¿Cómo piensas en reducir la población aquí en el mundo o en Estados Unidos? Pues en el mundo, mire, no sé si qué tan conocidos estén con la Biblia, el libro de revelaciones. Morris está muy familiarizado con eso. Está escrito que van a comenzar con lo del chip y el que no quiera aceptar el chip lo van a ejecutar. Eso es parte de también, como usted estaba diciendo, de la agenda 2030, 2050. Es como quieren comenzar a bajar la población también. Es introducir un chip acá en nuestro cuerpo. Se está hablando sobre este chip. Y te agradecemos mucho, Miguel, por esta llamada telefónica. Es más, sí, cierto, Miguel, tiene toda la razón. El chip que es controlado por el Fagi y te manda una señal y ahí pelas gallo si ellos quieren. Mira, tenemos con nosotros a Dulce. Adelante, Dulce. ¿Cómo piensan reducir la población aquí en Estados Unidos y en el mundo? Hola, buenas tardes. Sí, mira, pienso que más que nada va a ser controlando la natalidad. Más que ciencia ficción u otras cosas de las que están comentando, pienso que va a ser por la forma un poco más viable que sería esa, ¿no? Y bueno, pues pandemias y cosas de esas supongo que siempre de alguna forma hay la posibilidad de que sucedan. Pero la forma más sensata y viable pienso que es esa. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Dulce? O sea, ¿inyecciones? Pues sí, o sea, hablando con los jóvenes o igual, por ejemplo, enfocándose en ellos ya que están, por ejemplo, en la escuela haciendo más programas. Oye, sí es cierto. Sí es cierto, Dulce. Mira, aquí tenemos una chica y conocemos muchos jóvenes, tenemos a Zenaida, que no quiere tener ya hijos. ¿Y qué tiene? ¿Tú crees que ha sido trabajada la mente de Zenaida? O sea, no, yo no quiero tener hijos porque yo no quiero tener hijos. Eso es control, eso se lo metió a alguien en su cerebro. Dulce, te escuchamos. Sí, digo que, o sea, pues, o ya no tantos como antes, porque también la vida que ya están llevando ahorita los jóvenes, pues ya es muy diferente a como la de nuestros abuelos que tenían once, doce hijos. O sea, ya ahorita ya es, también, o sea, ya es muy difícil hasta tener uno, ¿no? Entonces, imagínate. Sí, mira, en la casa, éramos diez en la casa, imagínate. Yo fui, perdón, fuimos once en la casa, yo soy el décimo en la casa. Mira, y ahora, y ahora esta generación como la Zenaida no quiere tener hijos. Exactamente. Así que hacemos un llamado urgente para que Zenaida se pueda embarazar. Ay, no, 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 no. Sí, que tenga un hijo. Ya van a empezar. Ya van a empezar. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Haz clic y cierra la ventana. Eh, ya. La tecnología no es para todos. Por eso aquí está TecnoWay. Amigos, momento que se ilumina todo Estados Unidos con tanta sabiduría. Vamos a TecnoWay, señor tecnología, díganos. Oh, lo que acaban de inventar para los maridos que vamos, pues, a sufrir. Porque eso vamos, a sufrir a un centro comercial, a esperar tres, cuatro horas a la esposa a comprar una mendiga bolsa. ¿Tú la acompañas o no la acompañas? Claro, es de a fuerzas. Y luego te ponen la carita de, mi amor, ¿me acompañas? Y ahí están como cinco horas para escoger una blusa. Y luego te dicen, ¿cómo se me mira esto? Y uno, ay, pues bien, amor, bien, 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 bien. Ah, no. Y luego te dicen, no, no, no me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque me dijiste, bien, bien. Cuando se me mira algo bien, me dices, mi amor, te miras hermosa, te miras preciosa. No, espérate. Y lo peor del caso es para que terminen comprándose lo que ellas quieren. O sea, no lo que tú dices, ahí te llevan como güey. Entonces, ¿para qué pregunten? Pero bueno, la solución ya está aquí en este planeta. Se han inventado, y ahorita lo voy a subir a las redes sociales de arroba el Freeway Show. Unas cápsulas que están poniendo en los centros comerciales. ¿Se toman esas cápsulas? No, 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 no. Unas cápsulas, bueno, un cuartito para que entiendan. ¿Qué es cápsulas? ¿Qué? Bueno, están poniendo unos cuartitos chiquitos que tienen una silla, una pantalla enfrente y los juegos que quieras. Sí. Y ahorita es totalmente gratis para todas las personas que asisten a estos centros comerciales. Lo único malo es que están empezando en Japón. No me quedaría yo ahí, Morris. No me gustan los videojuegos. ¿No? Tienen que poner otra cosa. Bueno. Ahora que sí me dicen, mira, que vas a estar ahí en esta cápsula que dice el Morris, pero con un partido de fútbol de las chivas, me quedo. Ah, espérate, espérate. ¿Qué me digan? No nada más puedes poner juegos de video, también puedes poner tu partido favorito. Ah, bueno. Y aparte, estas sillas que están en una cápsula, ¿qué crees? Te hacen hasta masajito, papá. Ah, bueno. Ahí te puedes, es más, te puedes quedar dormido porque es sin límite de tiempo, te puedes echar una siesta mientras tu mujer va a hacer las compras, que te eche una llamada, ya terminé, vámonos. O sea que si tú, el día de mañana tú vas ahí a la tienda, ¿no? Con tu esposa que te diga la tenorita, ¿sabes qué? El día de hoy te voy a dar el día libre, mi amor. Yo me voy a las tiendas, usted se queda aquí, tú recibirías este... Ah, ¿el día libre? Sí. No, por favor. Recibirías ahí, no sé, buenos tratos de parte de esta cápsula, mirarías tu programa favorito, incluso tendrías tiempo de echarte una dormidita, Morris. Una dormidita, bien a gusto. Así como las que te gustan. Sí, Dios mío. Oye, y aparte, ¿sabes qué? Yo la verdad nada más le pondría un tubo y una muchacha ahí enfrente dándole dolarito. La verdad, un tubo-tubo, estaría bien, ¿a poco no? Y luego no sabía ni para qué la quieres ahí la señora. Ay, amor, amor. No, sí, sí, sería divertido. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.